María de la Paz Chicas tenía 11 años cuando fue perpetrada la matanza en el caserío de El Mozote, en la que el ejército de El Salvador, en plena guerra civil, mató al menos 1.730 personas, de las que 988 fueron ejecutadas, 48 sobrevivieron a la masacre, 665 son familiares de las personas asesinadas y 29 sufrieron desplazamiento forzado. Ella junto a otros sobrevivientes tenían grandes esperanzas de justicia para sus familiares asesinados, pero ahora ese sentimiento se va convirtiendo en desesperanza después de que el juez que conducía el proceso penal por la matanza fuera cesado por una reforma por el Congreso. Hemos perdido tanto tiempo, 40 años ya, y que no haya justicia, y esa era la esperanza de nosotros que hubiera justicia, porque nos pueden dar todo el dinero del mundo, pero nunca nos van a devolver el dolor que nosotros sentimos, porque podemos perdonar pero nunca olvidar. Para María de la Paz, quien se convirtió en guía turística de El Mozote, el cese del juez Jorge Guzmán representa un retroceso en la causa penal, cuyo proceso es el que más ha avanzado desde que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia anuló una ley de amnistía en 2016. La causa penal contra más de una docena de mandos militares, incluidos algunos miembros de la cúpula militar de la época, estaba a punto de pasar a juicio, sin embargo actualmente se encuentra paralizada. Nosotros los familiares de todos los que murieron aquí, es como volver a abrir las heridas, es como volver a empezar el dolor, porque pensamos que la justicia como que no existe para nosotros, tanto que hemos sufrido. En sustitución de Guzmán, la Corte Suprema procedió a nombrar a la jueza Mirthala Portillo para liderar el juzgado de instrucción de la localidad de San Francisco Gotera, corte que preside el proceso penal. Fidel Pérez, de 46 años y otro sobreviviente de la matanza, dijo que hasta el momento no han tenido comunicación con la jueza designada. La bandera de nosotros es saber la verdad, y una vez sabiendo la verdad que sea justicia, porque no puede ser que quede impune, porque si eso fuese así, que quiera quedar impune, para nosotros sería un golpe más, y nosotros lo que queremos es que sea justicia, porque en realidad nosotros venimos año con año luchando. Pérez y María de la Paz se preparan para conmemorar el sábado el 40 aniversario de la Matanza, considerada una de las más grandes registradas en Latinoamérica en el siglo XX.